Preguntas indiscretas sobre la PAI de Pegasus Por Eduardo McKenzie ¿Qué hay detrás de las pseudo revelaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta compra de un software israelí con dinero de origen misterioso y todo bajo control de la IPOR? Dirección de inteligencia policial de la Policía Nacional de Colombia En una fecha incierta, que le indica vagamente cuatro meses de 2021 Petro busca desatar una casa en el Brujas dentro de la IPOR y al lugar al general en el retiro Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional durante el gobierno de Iván Duque y al general Fernando Murillo Mujica, director en esa época de la IPOR ¿Esa supuesta noticia busca desordenar aún más ese servicio para que la inteligencia policial quede exclusivamente en manos de terceros y de exguerrilleros del M-19? El ocupante de la casa de Nariño dijo que la IPOR había comprado ilegalmente el software Pegasus para aspirar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas electorales de 2021-2022 y que la IPOR había pagado en total 11 millones de dólares en efectivo y trasladado clandestinamente esa suma a Tel Aviv en dos vuelos privados Nada de eso ha sido comprobado hasta el momento de redactar esta nota Sin embargo, es insólita declaración de Gustavo Petro si le crea nuevas dificultades al Estado colombiano Petro afirmó que la UIA, Colombia Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, la había apreciado esa historia recambolesca y que está, la habría obtenido a su vez de un organismo suizo equivalente a la UIA En su página X, el presidente escribió textualmente Aquí leo la carta de la Autoridad Suiza de Transacciones Financieras donde se revela los viajes y montos de dinero en efectivo que usó la IPOR El diario antioqueño El Colombiano informó que tras la acusación de Petro las autoridades prisas ha mostrado disposición para colaborar con sus homólogos colombianos Resulta que la UIA, desde febrero de 2000, hace parte del Egmont Group of Financial Intelligence United una organización internacional integrada por las unidades de inteligencia financiera de muchos países EG concentra e intercambia información sensible entre los miembros que luchan contra el crimen organizado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a condición, claro está, de que el uso de esa información respeten los criterios de confidencialidad absoluta elaborados por el grupo El 4 de septiembre pasado, Petro burló tales requisitos súbitamente al leer en público un informe confidencial luego de decir Como soy el presidente de la república y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza me salgo de esa prohibición Esa ruptura de la confianza del Estado colombiano y el citado organismo perturbará sin duda la presencia de Colombia en ese grupo y su acceso a esa información indispensable ¿Por qué Petro cometió tal desafuero? Cumple la tarea de aislar más a Colombia de organismos que ayudan en la lucha por la seguridad contra el terrorismo internacional y contra el tráfico de drogas así como él había roto con falsos pretextos las relaciones diplomáticas con Israel país que compraba carbón colombiano y ayudaba a Colombia en el mantenimiento de sistemas de defensa y de aviación de combate La carta leía por Petro el 4 de septiembre dio referencias muy precisas sobre cuentas bancarias de la firma israelí NSO creadora de Pegasus encontradas, según Petro, en las bases de datos del Impa Suiza así como una cuenta del Ban, Hapualin y reportes de actividad inusual en transacciones de divisas de instituciones financieras israelíes ¿Por qué un organismo suizo estaría enterado de eso? ¿Por qué los servicios suizos tenían hasta las fechas de los pagos y el detalle del traslado del dinero colombiano en los vuelos? ¿De qué nivel de la actividad de inteligencia de Suiza en Israel y Colombia? ¿Qué pretende Petro arreglar a tres países en ese embrollo, Colombia, Israel y Suiza? Poco después alguien le hizo saber al colombiano que Petro se había equivocado y que al leer su papel el 4 de septiembre en lugar de decir Israel, dijo Suiza ¿Es creíble esa explicación? ¿Sólo fue un desatino verbal? Petro insiste en diabolizar la supuesta adquisición de Pegasus ¿No es este un dispositivo indispensable para un país como el nuestro que tiene que verselas con mafias y peligrosos carteles mexicanos, colombianos y europeos y con numerosos aparatos de espionaje extranjero? ¿Los servicios de seguridad de Colombia deben estar cada vez más desguardecidos? ¿Por qué esa locura suicida contra el país? Buscado Petro afirma que Pegasus fue comprado por la E-Port en medio del estallido social El presidente busca votar un tribunal stalinista para que traslade a otros la responsabilidad de lo que hicieron las fuerzas narco comunistas en el intento del golpe de estado de mayo de 2021 contra el gobierno de Iván Duque Petro trata de blanquear los asaltos, asesinatos e incendios cometidos por la subversión en 2021 en varias ciudades calificando su ofensiva terrorista como un estallido social Tal calificativo legitima esas atrocidades La almuestra como una reacción defensiva de la sociedad contra una dictadura psicópata, amoral y destructora La narrativa del estallido social busca ocultar el papel de Gustavo Petro en ese levantamiento por lo que él tendrá que responder un día ante la justicia La información que dio el pasado 4 de septiembre sobre esa supuesta compra de Pegasus de la cual no hay rastros hasta hoy en los archivos de la Policía Nacional tiene por otra parte un origen crudoso Petro leyó un documento pero no entregó a los medios un fact simil de este ¿Hasta qué punto lo que Petro leyó fue arreglado por sus servicios? ¿No por la agencia suiza de inteligencia financiera para alentar una campaña de famatoria contra la I.P.O.N. ¿Dos generales en uso de buen retiro y contra el expresidente Iván Duque? ¿Es que Petro quiere además afectar la UIAF Colombia? Ese organismo es muy útil Es la entidad, como dice su página web responsable de recopilar, analizar y compartir información financiera con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo Desbaratar ese organismo es una exigencia a las organizaciones narco-comunistas que están creando un sistema de impunidad mediante la llamada paz total ¿Por qué Petro finge ignorar su propia administración por boca del Ministerio de Defensa? ¿Negó la compra de ese software especial? La carta que leyó Petro el 4 de septiembre no es una prueba ¿Qué pruebas tiene realmente el Ejecutivo de esa misteriosa adquisición y por qué no las puso a disposición de la prensa colombiana? No es imposible que en este asunto también esté metida la mano de alguien interesado en proponizar la ruptura diplomática entre Israel y Colombia Es bien sabido que el primero que habló de la supuesta compra a Pegasus por Colombia fue el periodista en el artículo 26 de marzo de 2024 El aseguró en el diario Haditz que el dinero 13 millones de dólares Gulf más según él fue enviar por Colombia a Tel Aviv en un avión privado el 27 de junio de 2021 Pero Mejido no mostró qué pruebas tiene de ese episodio Mejido agregó Yair Kulas, jefe del departamento de asistencia a las exportaciones del Ministerio de Defensa participó en transacciones que causaron lo bueno Pero el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu lo rescató Gur Mejido es un redactor del diario Haditz, un periódico izquierda israelí violentamente anti Netanyahu Este diario no oculta su posición a las políticas tradicionales de seguridad de Israel Es un medio cuyo radicalismo progresista lo ha llevado a cometer excesos como difundir mensajes no solo anti Israel sino antisemites El texto de Gur Mejido sobre la venta a Colombia del software privado busca dañar las relaciones entre Colombia e Israel Hay una conexión entre eso y las revelaciones del presidente colombiano